Cada vez que se ha cerrado en tus alas, solo que en el tiempo Por una vez de tu cuerpo, me haría mi favor, un universo Con presión, siempre seguiré Y yo quisiera caer el mundo, jugador de una estrella Te amaré Me acercaste del sueño, me fue al ocurre, así que es como un hospedal Encontraste ser escondido Queremos con tu sangre Te ríe un suspiro Te llevas todo lo que fui Estoy perdido Y no quiero salir de ti Cada nuestro se hace eterno En mi cruz la mano se debe tener tiempo Todas las lunas de tu amor Te buscaría y por todo tu universo Y donde estés, donde seguiré Y aunque se acabe el mundo Con el nombre de estrellas te armaré Cada nuestro se hace eterno En tus labios se debe tener tiempo En el nombre de estrellas te armaré Y aunque se acabe el mundo Con el nombre de estrellas te armaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!